Viernes 9 de marzo, partido contra el escorial. Tras haber tenido dificultades para llegar al escorial y no haber tenido mucho tiempo para calentar, empezamos fuertes desde el primer set. Aunque hubo durante el partido algunos fallos de saque, supimos remontar estos puntos, fijándonos en el rival y consiguiendo así puntuar y sumarnos otras. Los dos primeros sets fueron más sencillos, sin embargo en el tercero, tras llevar una ventaja de 8 puntos, nos alcanzaron, por algunos fallos nuestros en la recepción. Finalmente ganamos el set 24-26 y así el partido 0-3. Buena actitud desde el principio, aunque con algún altibajo en defensa y recepción. Puntos clave como el último saque de María Vicente en la esquina del campo contrario o algunas fintas. Buen trabajo chicas, a luchar los siguientes partidos que solo quedan 3. Buen trabajo chicas, a luchar los siguientes partidos que solo quedan 3. Buen trabajo chicas, a luchar los siguientes partidos que solo quedan 3.